Hola bienvenidos a este video yo soy de Memetime y esto es un jodido tutorial. Bien hoy les vengo a enseñar como tener gemas infinitas en Soul Knight. Lo primero que tenemos que hacer es desactivar la fecha y hora automática y cambiar la fecha. Ejemplo, del 25 al 26 o 27 en adelante. Luego tenemos que jugar hasta que nos maten o si no pueden dejarse matar en el piso 3 si o si tiene que ser en el piso 3. ¡Suscríbete al canal! 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 Luego de morirnos o que nos mataran tenemos que dirigirnos al pendejo reculiado que nos da 500 gemas gratis. Y listo eso es todo lo que deben hacer. Bueno chicos esto es todo por este video si quieren que haga un video en especial díganme en los comentarios que no están para nada. Ahora sí, ahora sí, chao.